Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿qué tal? A toda mi gente de fútbol fino, espero que se encuentren excelentemente bien, yo la verdad estoy muy emocionado porque tengo un súper invitazo, porque sinceramente en las redes sociales se maneja desde hace una semana, desde hace dos semanas, que nuestro invitado del día de hoy que tengo a mi lado es un invitado de lujo, del cual marcó historia, hizo historia con rayados, hizo lo que quiso en el fútbol mexicano, en Sudamérica, hizo lo que él deseó, hizo goles, repartió goles, hasta repartió de todo, tarjetas y de todo, pero bueno, sinceramente, pues bueno, en la gente de fútbol fino estamos muy emocionados porque en este momento nos es grato por las cuestiones de las fechas que estamos pasando, que hace 25 años pasó, sucedió algún detalle muy importante, que nos alegra todos los rayados y que sinceramente me siento honrado, me levanto, me pongo de pie para recibir nada más y nada menos que a nuestro amigo Sergio, el pibe, bienvenido Sergio, ¿cómo estás? Gracias, gracias a ti y a todos los amigos de fútbol fino por la invitación y bueno, acá estamos para una charla amena y que la gente nos conozca un poco más. Claro que sí Sergio, oye, vamos a analizar y vamos a desmenuzar un poquito de la historia y ciertos detalles que la gente a lo mejor tal vez pasa desapercibido, tú empezaste desde muy joven, casi desde los 17 años estabas tú debutando y estabas comenzando con todo el fogueo, con todas las ganas que tiene un jugador de salir adelante, pero tú no eras cualquier jugador, empezaste, comenzaste desde la cuna, desde casi casi creo desde niño, un balón era lo tuyo con lo que te divertía. Sergio, por favor, dinos tu inspiración para poder agarrar el balón y decir, esto es lo mío. No, mi vida fue el fútbol desde chiquito, a mí nadie me lo impuso, ni mi papá, ni mi hermano que era más chico, a mí me gustaba el fútbol, lo amaba y tuve la fortuna que desde chico me dieran esa libertad de elegir y bueno, de a poquito fui agarrándole más cariño todavía y no había un juguete más lindo en mi vida que no sea una pelota de fútbol y con el correr del tiempo todavía le fui agarrando muchísimo más cariño y amor y respeto como yo le tengo a la pelota de fútbol porque es la que me ha dado de comer y la que me ha hecho una persona bien en esta vida. Oye, Sergio, fíjate muy bien, yo me he enfocado mucho en la cuestión de tu experiencia en Sudamérica que no fue suficiente como para llegar y romperla cuando llegaste a México, tu primera vez, tu contacto que fue con el monarca Morelia y que yo me sorprendo realmente porque aunque llegaste al Colo Colo, llegaste con una temporada pero realmente hiciste todo porque fuiste campeón de la Libertadores y creo que fuiste campeón de Liga, es correcto, ¿verdad? Vamos bien. Sí, es correcto. Bueno, aún así se puede decir que no era una trayectoria de 5, 8 años, estamos hablando que fue algo fugaz pero sin embargo la calidad tú la tenías y eso lo demostraste al momento de llegar al Morelia y que te gusta marcar cuántos, 16 goles aproximadamente, ¿no? Fíjate, oye, no cualquiera, no cualquiera y sinceramente hablamos de jugadores que la trayectoria del equipo del Monterrey, a veces, fíjate muy bien y tú lo sabes Sergio, a veces en la primera temporada no funcionan por lo que tú quieras, porque no se acopló el equipo, porque no se acopló la ciudad, porque no sé, por mil cosas, no entremos en detalles pero por mil cosas y en la segunda o tercera temporada es cuando despega y sinceramente, pues bueno, llegaste a México y llegaste para quedarte, o sea, es algo sinceramente algo increíble que hayas tenido la capacidad y tú la motivación, yo creo que eres muy joven, ¿qué fue lo que pasó por tu mente cuando te dijeron, vas a México, hubo un proceso en el cual a ti te prepararon psicológicamente para dar ese gran paso? No, al contrario, yo al principio estaba negado, yo al principio no quería venir a México, lo veía muy lejano, lo veía un equipo desconocido para mí como era Morelia, no existían redes sociales, no existían celulares y la única preparación que tuve fue las ganas de triunfar, las ganas de ser, no puede ser, en Colo Colo estuve poco tiempo, gané todo pero no jugué nada, jugué muy poco y veía la posibilidad en el fútbol mexicano de triunfar, llegué y me encantó, nada que ver con lo que yo esperaba, yo era otro tipo de país, otro tipo de fútbol, un poco por todo lo que se vivía en ese momento, te repito, no redes sociales, no celulares, yo no sabía mucho, sabía demasiado poco del fútbol actual de México, pero cuando llegué acá me encontré con algo hermoso y desde la fecha 1 me adapté porque en la fecha 2 fueron mis primeros goles contra Tigres, en la fecha 4 le hago 3 goles a Cobras de Ciudad Juárez y eso hizo que yo futbolísticamente creciera y agarrara mucha confianza en mí mismo. Oye Sergio, ¿qué pasó en ese traslado en el cual en el Colo Colo estuviste mucho tiempo, no eras el del equipo del cuadro titular? ¿Por qué pasó esa situación? A ver, revelanos qué fue lo que pasó, que no te querían o tú todavía no estabas listo así como para decir voy a dar el campanazo. No, estaba muy joven yo y había un equipo de primerísimo nivel, ahí sí hay que asumir que cuando uno llega a un equipo como Colo Colo tiene que estar físicamente y futbolísticamente al 100. Yo físicamente estaba muy bien, pero futbolísticamente todavía me faltaban muchas cosas. Estaba muy joven, todavía no había cumplido los 20 años y ahí me encontré con un equipo de hombres, un equipo que ganaba todo, un equipo que peleaba todo, peleaba por los puestos de arriba y me costó, me costó en lo futbolístico y bueno después tuve la posibilidad de venir más a Morelia y eso me ayudó mucho a mi crecimiento personal. Ahora, la transición Sergio, sinceramente para mí es una, pues es un alivio pensar que jugadores llegan a México y aportan y dejan escuela y dejan una referencia en la historia del futbol, que tú lo dejaste en su momento con el Cruz Azul, que lo dejaste en su momento también con el Monterrey, que lo dejaste con el Monarcas y tengo entendido que también con el Santos, ¿verdad? Sí, estuve con el Santos también. Ok, ¿cómo fue? Ahora, explícame, ¿por qué y cómo fue que se dio esa transición de que tú en el Monarcas Morelia? Yo tengo entendido, por ahí me enteré, que la persona que te invitó en este caso, que fue una de las personas que señaló y dijo, Berdirán es un buen elemento para el Monterrey, tengo entendido que fue en parte, no sé si me equivoco, fue cuando llegaste a Morelia, Miguel Mejía Barón o cuando llegaste a Monterrey. No, no, cuando llegué a Morelia, en la campaña que yo llego porque me ve jugar el hijo Nicandro Ortiz en Colo Colo. Él le dice al papá que hay un jugador zurdo, así, así, de mis características en Colo Colo, el papá pregunta por mí y hacen la contratación. Miguel Mejía Barón es el que me recomienda, el que me ve jugar para venir a Monterrey. Ok, bueno, ahora explícanos, Sergio, ¿qué jugadores tú admiras y realmente tú ves en la actualidad fútbol mexicano? Ojo, que estén en el fútbol mexicano actualmente y que estén ahorita jugando. A ver, en el fútbol mexicano, si tengo que elegir jugadores que a mí me gusten, me gusta Guiñá, me gusta lo que hace Funemori, me gusta lo que hace un jugador que a mí me gusta por lo que está desarrollando en su equipo en Romo, en otra posición totalmente lejana a la mía, pero me parece que es un jugador que se adaptó muy bien de ser central a hacer contención. Me gusta Córdoba, el jugador de América, me parece un jugador muy interesante con mucho entre talento y lo que él aporta con todo ese recorrer en los partidos. Me parece que es un tipo de mucha entrega, aparte del talento que tiene. Y después, a nivel internacional, lógico, tengo los mismos ídolos que deben tener la mayoría. Para mí Messi es el número uno. Ahora, la transición del monarca de Morelia al Monterrey. Tengo entendido que se te dio de las mejores formas. Tú llegaste con una buena tarjeta de presentación al romperla, al hacer un buen trabajo, aunque no eres un centro delantero, eres un extremo izquierdo, aún así, aún así la rompiste. Y que, bueno, muy pocos zurdos hacen un trabajo limpio como el que tú haces. Y que, bueno, eso te dio una carta de presentación para llegar al Monterrey. ¿Cómo fue esa interacción? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Te adaptaste? ¿Batallaste? ¿Cómo fue? No, no, me adapté muy rápido también. Como me adapté al fútbol mexicano rápido, a Monterrey también, porque la primera temporada yo con Mejía Barón, que llegamos a la final, hago 14 goles. Me va bastante bien. Ya, ahora se me... No me acuerdo si fue la primera o la segunda, 15-14. Pero sí, anduve con una cantidad de goles aceptables y tuve un buen rendimiento. Llegamos a la final, perdemos esa final con Atlántica, todo nos dolió. La próxima media temporada nos deja porque se va a la selección mexicana. Pero había una base, había una base de jugadores, había una base de un equipo muy bien formado, muy bien conformado, con jugadores de primerísimo nivel y que luchamos hasta el último partido para lograr el objetivo que no se cumplió. Ahora, ahí en el equipo del Monterrey, me imagino que te pasaron muchas anécdotas, muchas situaciones en el cual, pues bueno, a todos los jugadores les puede pasar, les puede pasar que se les olvida la toalla, que se les olvida, no sé, un tachón, qué sé yo, una situación, alguna referencia que tú nos puedas decir así, algo bien top secret, algo totalmente ultra secreto, que tú digas, sabes que nos pasó una vez esto, pero nadie lo sabe. No, ni te lo comenté para nadie, pero no, no, no tengo una... Yo soy muy abierto y lo que he platicado siempre lo he dicho, no recuerdo ahora alguna situación así rara, normal, muchas cosas nosotros las guardamos ahí en el grupo, ¿no? No es así que salga, pasaron miles de cosas, pasaron peleas, pasaron momentos malos, momentos de reuniones incómodas, pero eso queda ahí en el grupo y a futuro es muy difícil que salga, porque es un código de vestidor que existe. Después la pregunta es buena, pero no me acuerdo, no sé qué contestarte en que si me olvidé, no me olvidé, no, la verdad. Oye, oye Sergio, vamos a comentarios, ya se nos llenaron los comentarios de que la gente está ahorita participando, aquí nos comenta Paco MRLS, ese zurdo nos comenta, muchas gracias Paco por estar al pendiente, Isaac Mena, grande pibe. Un saludo para Isaac. Isaac Mena, un saludo, muchas gracias por estar con nosotros. Alonso Iván Reyna Ortiz, ¿sientes que falta ese enganche? Tenemos a Charlie, pero pues con radiados no está. Comenta. Mira, lo de Charlie sí es un caso, lo dice bien él, me parece un gran jugador, mucho talento, pero que en radiados no está funcionando. Sí, ojalá recupere el nivel, porque es una posición muy importante y creo que Charlie puede ayudar mucho al equipo. Ojalá pueda mostrar el nivel que ha mostrado en la selección, sus 23. Muy bien, aquí nos comenta Iván Chapa. Pibe, mi ídolo, te admiro mucho. Gracias Iván. Muy bien, Iván. Mira, a quién tenemos, nada más y nada menos que a nuestro compadre Bolis González. Saludos a ese gran jugador, Sergio Verdirame. Saludos también a Héctor. Saludos. Saludos Bolis, qué bueno que estás aquí al pendiente. Iván Chapa, un golazo, el del clásico del descenso verdirame, el grande. Gracias. Gracias por sus comentarios, siempre son bien recibidos. Así es, así es. Nos comenta Paco, ¿cuándo regresa la República Rayada? Nos comenta. Esperemos que pronto, en eso estamos, tanto con Juan Ramón como con Santiago, estamos viendo si pronto regresamos para darle la información precisa del equipo de nuestro amor. Ok, Sergio, regresando a las preguntas, ¿cómo fue tu proceso en el Cruz Azul? ¿Cómo llegaste? ¿Te acoplaste rápidamente? ¿Cómo fue ese proceso? No, ahí en los futbolísticos me costó más. Llegando me fue muy bien porque ganamos la Copa, luego, luego, al mes y medio de llegar, fui campeón de Copa. Llegamos la semifinal a Tigres por penales, y me tocó hacer el último penal, y la final a Neza de Mohamed, de Luzenghor, del Pony Ruiz, que tenían un equipazo, le ganamos 3 a 0 a un solo partido. Pero en el campeonato no fue mal, el campeonato nos costó. De hecho, faltando unas 10 fechas, se va Víctor Manuel Bucetí, que era el técnico que me llevó. Y bueno, no fue el mejor de las temporadas futbolísticas para mí. Ahora, ¿tú crees que el rendimiento que tú diste en el Cruz Azul fue realmente el óptimo, o crees tú que pudiste haber dado más en ese proceso? No, no, me faltó, me faltó a mí en lo futbolístico. Nunca encontré mi mejor forma futbolística, y creo que sí hubiera podido dar mucho más, de eso estoy convencido. Ahora, tengo entendido que también, como estábamos comentando hace rato, Sergio, estábamos platicando que también pasaste un proceso en el cual, en el Santos Laguna, bueno, tuviste ahí un trabajo en el cual, pues bueno, no fue tanto como en el Monterrey, o como en su momento, como en el Morelia. ¿Cómo fue ese proceso que tú pasaste ahí en el Santos? Sí, igual que el de Cruz Azul, no fueron, ya fueron dos años, también me costaba mucho, yo ya venía muy degastado en mi rodilla, y futbolísticamente, tanto en Santos como en Cruz Azul, no fueron mis mejores temporadas. Yo venía de cuatro temporadas muy buenas para mi gusto en Monterrey, más la temporada muy buena de Morelia, y me encontré que ahí me costó un poco más, en lo futbolístico, en lo físico, y te vas degastando, tal es así que después de Santos, yo dejo de jugar dos años, y vuelvo cuando me invitan a ese partido con Querétaro. Fíjate muy bien, como verás, estoy dejando al último el platillo fuerte, todo el proceso y todo lo que pasó con Rayados, y cuestiones de temas de hace 25 años, pero bueno, entrando ya previo al tema principal, Sergio, me gustaría saber, ¿tú crees que toda tu carrera, como profesional, tanto en los equipos, con excepción de Rayados, te hayan dejado realmente una escuela, o una formación que tú digas, gracias a que llegué a este equipo, me ayudó a poder mejorar en otros aspectos, en el equipo que en el cual, pues bueno, sabemos que a la larga tuviste un mejor desempeño, con mayores goles en el equipo del Monterrey, ¿crees tú que te sirvió de algo, o crees tú que realmente ya la técnica, la experiencia y todo eso ya lo traías, no era necesario haber pasado por esos equipos? No, no, todo ayuda, todo apura a que cada experiencia, buena o mala, yo la tengo que sacar, le tengo que sacar provecho, y hasta los equipos que no rendían, a la larga le saqué el provecho, y le saqué lo mejor de mí, para mí Morelia también fue un equipo que tuve una gran temporada, que me dejó mucha enseñanza, de un equipo que no era el más profesional, teníamos mucha deficiencia a la hora de entrenar, donde entrenábamos, no había quien te lave la ropa, los viajes eran en camión, pero el equipo se sobreponía a eso y venía y le ganaba a grandes equipos, vinimos acá y le ganamos a Tigres con dos goles míos, fuimos y le sacamos empates a la América, sacábamos resultados, era un equipo que de media tabla, que no iba a pelearte el título, pero tampoco estábamos preocupados por el tema del descenso. Yo me acuerdo que antes, el Monterrey de antes, Sergio, si tú haces memoria, era que iba a la capital y nos arrombaban 5, 7 goles, íbamos contra el Necaza de Alex Aguinaba y nos arrombaban como otros 7 más, pero me acuerdo que en unas finales contra el América, a ver, no sé si me equivoco, en aquel tiempo creo que estaba Hugo Sánchez como jugador, es correcto, ¿verdad? Sí, en la que vos decís, semifinal estaba Hugo. Y esa se ganó, se pudo ganar, porque realmente el equipo del Monterrey, en aquella temporada del 92-93, yo siento que era un equipo muy, muy poderoso, que tenía una calidad línea por línea, inclusive en su momento, hasta temporadas después se le criticaba y se le menospreciaba, en un momento dado gente que no sabía de fútbol a careca, del cual tiene una buena calidad también como el resto del equipo, y que sinceramente nos vino a mermar esa final contra el Atlante, que bueno, ya no quiero entrar en detalles porque ya he visto que es una situación así como que muy repetitiva, pero yo sinceramente te digo una cosa, Sergio, ese campeonato debió haber sido de nosotros, sinceramente. Me quedó el dolor de no haberlo podido ganar, era un lindo campeonato que habíamos hecho, le ganamos, como bien vos decís, la semifinal a la América, uno a cero en nuestro estadio, íbamos al estadio de ellos con muchas polémicas arbitrales, con un árbitro que no era mexicano, que dirige ese día y que le anula tres goles a la América, pero nosotros hicimos nuestro trabajo y logramos el objetivo, que era llegar a la final contra el Atlante, y bueno, la final que empezamos como favorito, a los cinco minutos le expulsan el arquero a ellos, no se pudo lograr el objetivo que era ganarlo. Aquí tenemos más comentarios, nos está llegando gracias a la gente que está participando y que está al pendiente, muchas gracias. Isaac Mena, pibe, ¿cómo llegaste al programa de la RG en Multimedios? Bueno, le agradezco que dice el mejor programa, porque uno está feliz. Fue una invitación de Santiago Fulcades, y Santiago, que es muy buen amigo, me hace la invitación, él habla con sus jefes, y en mi caso hablo con un amigo que tengo, que es Eugenio Azcárraga, director de Televisa Monterrey, y se cortó como grande. Él me dijo, puedes ir a hacer radio, no televisión, y entonces yo hablé con la gente de RG, y acepté la invitación de hacer el programa de 12 a 1 con mi compadre Santiago, pero mi prioridad está en la televisión, lógico, en Televisa, que es donde yo inicié hace 6 años, y donde hago pasión futbolera todos los días, de 8 a 9. Ok, aquí nos mandan saludos, te mandan saludos Tania, te comenta, hola, saludos. Saludos Tania. Saludos, aquí nos está comentando también Manuel Mack, saludos al buen perdirame, Manuel. Saludos. Aquí nos está comentando Mayo Hernández, saludos a mi primer ídolo en rayados, el zurdo pibe verdirame, a mí me tocó estar en ese partido el 24 de marzo, y ver la primera invasión rayada en el UNI, saludos. Desde el Houston, tengo muchos amigos ahí en Houston, fuerte abrazo, qué bueno que estás viendo el programa. Qué bueno, qué bueno que nos están viendo desde allá, y bueno, entrando así en materia de rayados, vaya, tocando el tema sobre tu proceso, te ha dejado muy buenas amistades, muy buenos contactos, está el equipo del Monterrey, tú crees que el venir a México fue la mejor, no sé si has analizado una perspectiva diferente, el haber venido a México, tú crees que te haya dejado mejores situaciones en tu vida personal y en la vida profesional que el haber ido a Europa? Sí, yo estoy feliz de haber venido a México, me hubiera gustado ir a Europa, sí, pero por algo pasan las cosas, por algo de Chile se me dio la posibilidad de venir a este gran país, y soy un agradecido sobre todo de haber conocido una ciudad y un equipo como Monterrey. Vivo muy bien, muy contento, y me gusta, me gusta la gente, me gusta cómo viven el fútbol y cómo tratan a las personas, al ex futbolista, en este caso, como soy yo en este momento, lo hacen sentir como en casa, yo me siento un regio montano más. Oye, Sergio, porque inclusive, inclusive cuando estuviste en Colo-Colo, por ahí me enteré, desmiénteme si es cierto, que antes de salir del Colo-Colo tuviste ofrecimientos de los Gilles y del Palestino. Sí, tuve ofertas ahí en Chile, no sé exactamente, no me acuerdo ahora, no te voy a mentir, pero sí fueron dos equipos, deben ser eso, y tuve el Neubel de Bielsa, tuve la posibilidad de irme al Neubel de Bielsa, muchas posibilidades, pero bueno, se dio Morelia, fue un poco forzada la llegada, no fue decisión únicamente mía, como que la gente de Colo-Colo tenía y trato con la gente de Morelia y se dio la posibilidad de ir a jugar un año a Morelia y no me arrepiento, la verdad que fue una muy linda etapa de mi carrera. Es que sinceramente, a mí me sorprende que un jugador siendo zurdo y la calidad que tú tienes, Sergio, que tú en cada partido te la partiste, hiciste un partido que nos hacías vibrar, que era seguro que cada que agarrabas el balón la defensa contraria se ponía a temblar, le temblaba las patitas y sinceramente a todos los rayados nos llenaba de júbilo saber que ese balón filtrado te llegaba a ti y sinceramente esa calidad técnica no cualquier modo tiene, sinceramente, Sergio. Te agradezco, te agradezco tu palabra y bueno, uno trató de dejar a donde fue algo y me parece que acá en Monterrey lo logré. Aquí nos están comentando sobre Jesús Fragoso dice y las empanadas también están buenísimas. Muchas gracias. Aquí nos están comentando, a ver, vamos a ver, dice George Reggio, yo le voy a rayados desde el 85, Verdirame era uno de mis jugadores favoritos que hasta cuando jugaba el balón en la colonia en Monterrey, me decían el Verdirame, hoy vivo en California, bonitos recuerdos. Gracias, qué bueno, qué bueno saber que cuando jugaba al fútbol me mencionaba o te mencionaba mi nombre. Saludos a Giorgio hasta California. Oye, Sergio, pues bueno, hay situaciones incómodas para equipos rivales y hay situaciones en el cual la historia queda como un parteaguas. Y bueno, de todos tus clásicos, con excepción, fíjate muy bien, con excepción del clásico 51, lo que tú sabes cuál es, qué clásico más te ha llamado la atención previo a la entrada de lleno al clásico 51. ¿Qué otro clásico te ha dejado alguna experiencia, algo positivo, algo que te haya gustado, qué sé yo? Bueno, como me tocó ganar todos los clásicos, gracias a Dios, pero el que más recuerdo es uno en el estadio tecnológico que íbamos 0 a 0, muy complicado y un pase del Tato que Izzy no la puede parar bien, yo me voy de media cancha contra la Nari y hago el gol, ese día lo festejamos mucho porque estaba Tigre jugando mucho mejor que nosotros, merecía más, me parece que ese día Tigre merecía mucho más, después hay un 4-2 en el Uni que quedó muy marcado, no me tocó convertir pero me tocó dar un muy buen partido ese día, que hizo goles Nieves, hizo gol Martín Hernández, el banquero Jauregui, ese día me parece que dimos un partido redondo y le ganamos muy bien al Tigre, pero cada uno de hecho tuvo su lado lindo porque te vuelvo a repetir y no me tocó perder el clásico. Oye, eso queda bastante en tu carrera como algo positivo porque no cualquier jugador en tu trayectoria como Rayado, no cualquiera se puede dar el lujo de decir que todos los clásicos los tuviste a favor y que bueno, a la postre, pues bueno, te deja una experiencia y una satisfacción personal, me imagino que primero personal y luego profesional que diste el 100 y que estás satisfecho con tu trabajo, me imagino, ¿no? Sí, eso es lo más importante, cuando vos terminás un partido, pierdas, ganas, empates, como sea, que tú digas di lo máximo, di lo que pude el día de hoy, no uno nunca se siente, yo por ejemplo hoy no me siento al 100, traigo ahí un temita como una gripe que me está queriendo dar, pero trato de dar en la entrevista, en mi programa, lo mejor de mí y así era en el fútbol, yo me comprometo algo, trato de cumplirlo, no soy de las personas que me rasgo y en el fútbol es igual, había días que no estaba al 100 y tenía que salir a trabajar, a chambear y a veces se me notaba y a veces no, porque el fútbol, lo lindo que tiene es eso, que de repente no estás bien, pero sales en un día que agarras una pelota y la haces buena y te vas motivando y quizás da el partido de tu vida. Claro, aquí tenemos más comentarios que te están llegando, Sergio, te quieren demasiado la gente, te ama la gente, sinceramente es una respuesta muy buena. Isaac Mena, me gustaría un día ver al pibe apurcada en inteligencia deportiva del Monterrey, ¿qué opina Zurdo? ¿Ocupamos radiados de hueso colorado como ustedes? Pregunta. Bueno, muchas gracias Isaac por sus deseos, las puertas para mí siempre van a estar de mi corazón abiertas para el club, pero hay que ver si el club quiere que algún día vuelva, ojalá, me gusta, me gusta la idea, siempre me va a gustar de vestirla, de volver a estar trabajando para la institución que uno quiere. Ojalá, ojalá Sergio, necesitamos rayados de hueso colorado como dice aquí el camarada Isaac, de eso necesitamos como tú, comparito. Dice George Reggio, tenía su playera de los noventas y me llamaban así, y me llamaban así, nos comenta nuestro buen amigo. Muy bien, muy bien, era, charly luna, mi papá es tigre, pero siempre te admiró y yo me hice rayado por vos, zurdo bendito. Muchas gracias, charly, saludos a tu papá, a pesar de ser tigre, tengo muchísimos amigos tigre que respeto y aprecio mucho. Claro, dice Iván Chapa, saludos a mi crack, viendo el video y disfrutando de unas ricas empanaditas argentinas de todo empanadas. No hay otra, Iván, las únicas en México son todas empanadas. Ah, uy, uy. Dice Mario Hernández, pibe, ¿nunca te ofrecieron un puesto en la directiva rayada o no te gustaría en un futuro? No, ofrecer no, pero claro que me gustaría, claro que me gustaría, yo jugué cinco años en rayado, cuatro años y medio, porque fueron cuatro temporadas, fue media que volví y trabajé tres años con Miguel Herrera, el año que perdemos la final con Toluca, fueron tres años maravillosos para mí, aprendí muchísimo y sí, claro, si algún día me lo ofrece, es de las cosas que no le podría decir que no. Una pregunta, Sergio, ¿tienes pensado hacer ya una preparación más avanzada como para director técnico, como para una preparación de ese estilo? No, yo ya lo hice, ya yo tengo mi curso, lo tomé con el Turco Mohamed, lo terminé en la uni, lo empezamos en Morelia junto y lo terminé en la uni. Ok. Y fui a capacitarme a Europa, estuve en Barcelona un mes, tomé cursos, pero bueno, el tema que te llegue la confianza y que alguien crea en uno, ¿no? Yo creo que, yo creo que sí debería haberla, se puede dar y yo creo que no estaría exento en el equipo de Monterrey, porque sabemos que no nos vas a dejar el equipo tirado, no vas a ser un técnico que realmente le va a valer, que si se empata, se pierde, ni modo, es un partido más, entonces necesitamos gente así, últimamente se ha visto un cambio positivo en el equipo del Monterrey, del cual eso estamos de cierta manera, pues bueno, optimistas, pero yo siento que influye mucho un jugador, primero que todo, dentro de la cancha, que sienta los colores y un técnico que realmente apoya y valore toda esa ideología del equipo del Monterrey, de lo que realmente son rayados del Monterrey, que en su momento, te voy a decir una cosa, Luis Pérez en su momento era un jugador que realmente le metía ese sabor en su momento, el cabrito, que se yo, tú sabes, tú lo conoces. Muchos jugadores, Walter Vitti, Luis Pérez, como vos le decís, el cabrito, jugadores de primerísimo nivel y que dejaron cosas muy lindas en la ilusión. Aquí tenemos más comentarios, gracias a la gente que nos está viendo, muchas gracias, dice Iván Chapa, saludos a Micra, a este ya lo estamos viendo, dice, no, este no, perdón. Igual. Igual, dice Oscar Albiazul, pibe, ¿cuál es la meta profesional en medios de comunicación que estás pendiente de lograr? Mira, medios de comunicación no veo mucho para, para, como te puedo decir, para avanzar, ¿a qué me refiero? Tengo dos programas diarios, estoy muy contento, hoy por hoy el programa número uno en el de radio nuestro de 12 a 1, tenemos un rating impresionante, tengo un programa de televisión de 8 a 9, quizá las metas personales son más en otro lado que dentro de los medios, estoy muy contento de lo que hago en los medios y estando en Monterrey y estando en Monterrey es difícil esperar algo más, salvo que me vaya a otro lado como le tocó a mi compadre el Tato que fue a Estados Unidos, pero acá en México y sobre todo en Monterrey hablo donde estoy, estoy muy bien y no me puedo quejar. Nos comenta Claudia Jauregui, nos manda saludos, saludos, nos Claudia también y también tenemos a Brian Salinas, ¿por qué Verdirame no se lanza como director técnico del Monterrey? Órale. No, porque mira, te agradezco Brian lo que dices, pero esto no es como las campañas políticas, si no, si me lanzaría. Esto es que crean en uno y que lo busquen, pero bueno, es parte del show, te agradezco lo que dices, te mando un fuerte abrazo. Claro, claro que sí y no, y créeme lo que no es el único que piensa lo mismo Sergio, habemos bastante rayados que queremos verte en la banquilla dirigiendo a rayados porque sabemos que le vas a meter todo el corazón. De eso no tengas duda Héctor. No lo dudo, claro que no. No, dice Isaac Mena, ¿por qué te quedaste a vivir en México? Nosotros contentísimos de tenerte acá, no te vayas nunca zurdo, ¿eh? Por gente como tú Isaac, gente que le hace sentir un mexicano más, porque tengo tres hijos mexicanos, porque tengo una nieta mexicana, porque la vida está acá, nos trajimos a mi mamá, mi hermano es el que creó el concepto de todo empanada, mi hermana que trabaja en la empresa también, entonces ya prácticamente la mayor parte de mi familia es la parte fuerte, hablo mamá, hermanos, mi papá me asoció hace siete años, mis hijos, todos viven acá en México y soy muy feliz, soy muy feliz de estar en Monterrey, una tierra que me ha recibido con los brazos abiertos y espero no haberlo recaudado. Claro, nos comenta Francisco Javier Ortega, saludos a Sergio, bendiciones. Dice Alex Cabazos, saludos desde Chihuahua. Ah, Chihuahua, Chihuahua, saludos. Saludos hasta Chihuahua. Sergio, pues bueno, vamos a entrar al tema que nos atañe en las últimas fechas, que fue hace 25 años, la cuestión de la fecha muy, muy platicada aquí en la ciudad y que sinceramente a todos los rayados nos llena, nos llena de júbilo poder haber disfrutado, bueno, nosotros somos de una calidad de suerte de haber podido ver en vivo ese partido y que sinceramente, pues bueno, para otras personas fue lamentable que pues el equipo de la ciudad, el equipo de Tigres haya descendido, pero me gustaría saber ciertos detalles que a lo mejor no se han platicado y necesito saber que bueno, en este caso tú nos los puedes aquí expresar a todo mi público, fíjate muy bien Sergio, hay detalles que yo vi en el partido, en uno de los goles yo veo que tú festejas con el Tato Noriega, yo no sé si tú recuerdas, va a ser muy difícil la pregunta, pero qué fue lo que tú le dijiste en ese momento que abrazaste al Tato, que festejaste, no sé si recuerdas exactamente o a grandes a grandes este ideas. Te voy a quedar mal Héctor, no, no recuerdo, mira, anoche estuvimos en un programa con Tato y Luis Miguel y hay muchas cosas que se te borran, yo no me acuerdo ni lo que le dije a los jugadores de Tigres cuando terminó el partido, pero sí me acuerdo de los momentos, me acuerdo de los festejos, de la euforia, me acuerdo el gol mío como si fuese hoy, un pase de Raúl Aredes tres dedos, perdón, pero sí me acuerdo del festejo, no me acuerdo exactamente qué le dije yo a mi compadre Tato. Oye, por cierto, hay que reconocer que Aredes hizo un desborde del lado derecho en el cual, pues bueno, grandísimo, grandísimo, pero bueno, te comentaba que te tenía una sorpresa y en este momento vamos a darle la bienvenida a mi buen amigo y bueno, nuestro amigo en el cual nos va a hacer compañía nada más y nada menos que nuestro amigo Juan Ramón Palacios, bienvenido y bienvenido compadito. Ah, bueno. Mi pibe, nada más me metí en rápido para saludarte, ayer ya te felicité por esa superbolea y hoy pues también para que quede huella. ¿Cómo les ha dolido? Qué lloradera, chihuahua. Demasiada lloradera, compadre. La gente quiere que volvamos con República, compadre. Tenemos que, pues es que Santiago anda muy ocupado con los candidatos, pero lo hacemos tú y yo desde las pizzas, mi modo. o dejamos que termine esto de los candidatos para que el Santi ya termine el tema político. Me gusta la idea. Por favor, linda sorpresa, Juan y yo tenemos mucho aprecio, mucho cariño de hace mucho tiempo. Anoche nos tocó estar en un programa, nos la pasamos muy bien, la verdad que me divertí mucho y sobre todo, bueno, un programa conducido por Juan y es un placer. Claro, claro. Y qué bueno que tomaste la invitación, Juanito, muchas gracias por darte tu tiempo. Sé de antemano que tenías bastantes compromisos también como mi comparito Sergio y les agradezco a ambos para estarnos acompañando aquí en el programa de fútbol fino de goles y más y pues bueno, estamos ahorita con el tema de la lloradera, perdón, del partido, del clásico de hace 25 años del cual, pues bueno, dejó huella que lamentablemente para otros fue triste y para nosotros los rayados fue un momento celestial como cuando tocan el arpa así, más o menos. si fue tantito triste porque todos tenemos algún primo, pariente, vecino o amigo tigre, o sea, si fue triste, justo ayer lo comentaba el pibe y te dejo con él, yo nada más entreparte un abrazo mi pibe y felicitarte por esa esa histórica bolea y bueno, saludar a toda la raza a 25 años del descenso, ah, cómo les duele, chico, abrazo compadrito, nos vemos, bye bye. Luego, oye, no, no, pues bueno, después de este pequeño momento, un amigo que aprecio mucho y que tiene unas cualidades para conducir únicas. Exactamente, definitivamente es un buen amigo del cual coincidimos que es un excelente ser humano y aparte de eso tiene una calidad como conductor y como persona intachable, sinceramente. Aquí nos comentan George Reggio, fui a una clase en el uni en el 94, no más recuerdo, ganamos 4-2 a ese equipo, tenían corazón como tu pibe, de verdad, y no como ahora juegan por dinero y no de coraza. Ese partido que dice George, fue el que yo te digo que recuerdo mucho, era un partido que nosotros llegábamos, como víctima, al uni porque había varias ausencias, no iba a jugar la Bomba Ruiz Díaz, no iba a jugar Careca, no iba a jugar Richard Tavares, de los que yo recuerdo y quizá alguno más, y jugamos con mucha gente joven, ganamos 4-2, me acuerdo que empezamos con un gol de Martín Hernández que quiso tirar un centro y la clavó en el ángulo, pero dimos como hice en una clase de fútbol ese día, la verdad que fue un equipo muy dinámico con mucha chispa y fuimos muy superiores al Tigre, como el clásico de ganar 1-0 te decía que ellos nos dominaron y jugaron mejor que nosotros, en este fuimos superiores en los 90 minutos. Oye, qué calidad de gol, te lo juro que una pincelada como dicen, ay, qué bárbaro, dice George Reggio compartido, dice, bien, José Meléndez Hammett, saludos a Verderame, mi ídolo, saludo y gracias, nos comentan aquí Juan Aureazul, si Tires le da la oportunidad antes que Rayados dirigir a Sergio Verderame, ¿aceptarías? No, nunca me la van a dar, así que no caigo en controversias con eso, no creo que me la den, así que. Claro, yo creo que sería muy difícil. Yo quiero mucho a Monterrey y aclaro, respeto mucho a Tigres porque es gente que conmigo siempre se ha portado muy bien, de repente, como días como ayer salen aficionados diciendo barbaridades, pero yo separo al aficionado, al hincha común de Tigres, el hincha común, el hincha verdadero, conmigo siempre se ha portado muy bien, yo cuando voy al estadio de Tigres me siento muy a gusto, nunca me he sentido hostigado, nunca me he sentido maltratado, al contrario, y eso lo tengo que agradecer, lo tengo que agradecer porque en la vida hay una cosa, a mí me lo enseñó mi viejo, que nunca podemos dejar de ser agradecidos, y cuando las cosas te la, por más que sea el equipo rival, o por más que sea gente que no tiene la mejor de las relaciones, porque el destino nos puso así, a mí me puso a jugar años en Monterrey, y aparte de ganarle prácticamente todo lo que jugué, los años que estuve, pero siempre me han tratado con mucho respeto y mucho cariño, y eso lo valoro. Claro, entrando al tema del clásico del descenso, que del cual, pues bueno, dejó huella en la ciudad, y no nada más en la ciudad, en todo el país, el saber que un equipo hace y promueve, está la polémica, que nunca se va a acabar sinceramente, de que si lo descendió, no lo descendió Rayados, siempre va a seguir esa polémica, ¿por qué? Porque sinceramente, luego se agarra en la tabla de, no sé, de Moisés, y dice, no, es que miren, por un punto cero, uno, uno, es que no, en ese momento, no descendió Rayados, y Morelia le ganó, por gol del Fantasma, qué sé yo, pero, en ese, en ese momento, Sergio, me gustaría que nos compartieras, aquí en el programa, previo al partido, ¿cuál fue tu sensación? ¿estabas nervioso? ¿sentías tú que ese partido, te iba a fallar en algo, o sentiste nervios, en algún momento? No, 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 sinceramente, muy tranquilo, fue un partido que llegamos al estadio, como un partido más, no un partido más, un clásico más, un clásico, un clásico que da un gozanito, y una sensación diferente, pero llegamos muy tranquilos, la charla técnica fue igual que todos los partidos, me acuerdo que el objetivo de Arturo Saler era ganar, para entrar al liguilla, y con ese partido pudimos entrar a la liguilla, exactamente, en mi caso, yo quería ganar ese clásico, para seguir con la racha de clásicos ganados, pero, cuando empieza el partido, recuerdo bien, que ellos salieron con mucho ímpetu, salieron más agresivos que nosotros, y logran el 1 a 0, el 1 a 0, Omar Arellano, pero, claro, tuvimos a partir de ese momento, 10 minutos de un gran fútbol, y lo pudimos dar vuelta con goles míos, después de Luis Miguel, y me parece que ahí Tigres se terminó, si uno analiza el partido, me tocó verlo la semana pasada de nuevo, los 90 minutos, era un partido para ganarlo por dos, tres goles de diferencia, en segundo tiempo, derramo mucho goles, me incluyo, tuve una muy clara, ante Sibolvi, que le pegué al bulto, mal, mal ahí, por mí, definí mal, y tuvimos, tuvo Luis Miguel, tuvo el Tato, hubo jugadas, Patiño, hubo jugadas muy claras, que hubiéramos podido liquidar el partido, pero no se pudo, le dimos vida hasta el final, porque ellos sí, iban con mucho ímpetu, yo creo que el partido, después del gol de Luis Miguel, estaba terminado. Yo por aquí tengo una, una información, vaya, una, ahora se puede decir una, un cúmulo de, 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 de fotos que yo pude recolectar, en el cual, pues bueno, tú vas a hacer un recuento, y te va a venir a la memoria, ciertos detalles, en el cual tú pasaste por tu carrera artística, son fotos, bueno, hay Morelia, Cruz Azul, ya vimos la de Colón, la de Colo Colo, sí, lindo recuerdo, ahí Monterrey, ahí recién llegado a Monterrey, otra de, de Monterrey, también con el pelo largo, correcto, linda época, linda época para recordar, ese, creo que ese es el gol, que te digo del Clásico con Tigre, el 1 a 0, es una jugada típica, con, por la banda, sacando la lengua, no me acuerdo del partido, pero tengo esa foto, y me gusta mucho, eh, acá, mostrando, creo que era en el restaurante, de la foto, ahí en zona rayada, zona rayada, en el programa, zona rayada, en Santos, con Gabriel Caballero, y el Turco Mocamé, exactamente, con Raúl Alínez, mi buen amigo Raúl, y esa foto muy linda, con Carlos de los Cobos, con el Guaperú, el Tato, y, y Luis Hernández, la otra, cuatro extranjeros Monterrey, ahí con David Patiño, ahí, cuando volví, con el gol, con Pasarela, exacto, ese fue el único gol, en mi carrera, que lloré, y, y la verdad, que fue lindo, despedirme con, con ese gol, no, fue hermoso, Sergio, fue hermoso, totalmente hermoso, y, gracias por la foto, muy lindo recuerdo, no, sinceramente, eh, hay muchas cuestiones, que, en el clásico, y, principalmente, uno como aficionado, porque mira, la perspectiva, como aficionado, es que, vas con la familia, vas con tu pareja, vas con tus, con los niños, y sabes que viene un clásico, y fíjate, este es el escenario, así es lo que pensamos nosotros, los aficionados, por favor, no hay que perder este partido, porque luego, aparte de que vamos a hacer el asmerreír, del equipo rival, son tres puntos menos, que va a perder mi equipo, entonces, no podemos perder, y aparte de eso, contra Tigres, o sea, estamos hablando de que, nos metemos tanto de lleno, Sergio, en un partido, que tú dices, es un partido, pero no es cualquier partido, es un partido, que deja historia, que deja emoción, que deja corazón, porque el jugador, deja el corazón en la cancha, estamos de acuerdo, si, el clásico, es el partido, que todo jugador, cuando llega a Monterrey, sabe que no puede perder, sabe que lo tiene que jugar diferente, y si uno lo vive diferente, es lo lindo, yo digo que el clásico, más pasional que hay en México, no tengo dudas, es el Monterrey Tigres, no me lo va a cambiar, nadie, nadie, esa perspectiva, porque la verdad, que me lo han demostrado, con el correr de los años, se han jugado finales, se han jugado partidos en Liguilla, partidos muy importantes, pero aunque se juegue un partido de liga, fecha uno, siempre va a ser, muy pasional, los dos equipos, se entregan al 100, y las dos aficiones, que son las mejores, la verdad, se entregan también, al mil por mil, por el equipo. Exactamente, exactamente, nos comenta Manuel Moncada, ¿qué opina, Sergio Verdirame, del trabajo, de fuerzas básicas, del Monterrey, en los últimos años? Mira Manuel, sacaron buenos jugadores, yo conozco la manera, de trabajar de Nicolás, Marteloto, es un tipo muy dedicado, muy profesional, y si, por lo menos, en ese sentido, si le ha sacado ventaja a Tigres. Nos comenta también, Alberto Treviño, felicidades al pibe, que, esa volea histórica, impresionante. Gracias. Saludos, Alberto Treviño, muchas gracias. Oye, Sergio, aquí nos está comentando, Arturo Treviño, nos está haciendo un comentario, así muy especial, dice, saludos al señor Verdirame, uno, de los jugadores, rayados, más queridos, por la afición, albiazul, no solo por su calidad, futbolística, sino también, por su calidad, humana. Mira Arturo, te lo agradezco, porque a veces, para mí es mejor, el reconocimiento, como persona, que en lo futbolístico, eso siempre lo voy a valorar, mucho más, y te agradezco tus palabras. Exactamente, yo creo que toda la gente, coincidimos, coincidimos, Sergio, que llegaste a aportar, al fútbol mexicano, y que no, vaya, no nos, no tenemos una idea, sería el Monterrey, sin Sergio Verdirame, pero bueno, ya para ir terminando, Sergio, esta pequeña entrevista, me gustaría, ya te está dando la, la mala, yo, ya, mira, ya para ir terminando la entrevista, porque sé que andas un poquito, así como que, desmejorado, y lo entiendo totalmente, para ir terminando la entrevista, Sergio, me gustaría que por favor, nos dijeras un análisis, así rápido, cómo te ha parecido, el proceso, que actualmente, se ha llevado a cabo, en el Monterrey, con el señor Aguirre, que yo creo, a mi humilde opinión, ha sido positivo, totalmente positivo, yo he visto cosas, el número sí, me parece que futbolísticamente, puede dar mucho más, la primera etapa de Javier, lo hizo muy bien, en la parte defensiva, y no encontraba el rumbo, en la parte ofensiva, yo creía que tenía, que trabajarla mucho más, encuentra un buen equipo, el día de Juárez, logra, tener buena solidez defensiva, como lo venía teniendo, pero le sumó, el que entrara Jansen, por izquierda, a Punemori, y ganar ese partido, 6 a 1, luego, con Querétaro, da un buen partido, pero a los 15 minutos, Jansen se hace expulsar, y cambia todo, y los últimos partidos, pienso que volvió, a sufrir, pero en números, ahí está, cuarto lugar general, con posibilidades, de alcanzar Liguilla, y me parece que, por ser el primer año, bueno. Está, está más que excelente, yo creo que la gente, no se debe de estar, en esperar, que, que, que el Vasco, venga con una varita mágica, y resuelva todos los problemas, línea por línea, que ahorita el Monterrey, estuvo sufriendo, en las últimas temporadas, después del campeonato, que del cual, pues bueno, casi todos los equipos, tienen un bajón de nivel, que es normal, porque, porque se relaja el jugador, porque no es la misma intensidad, con lo que se jugó, tú que eres jugador, tú tienes un ritmo, una intensidad tan fuerte, que dices, una concentración, en unas finales, que dices tú, cuando pasa esa situación, te relajas, dices tú, bueno, gracias a Dios, se consiguió la meta, se consiguió el campeonato, para la ciudad, para el equipo, para la afición, entonces, lamentablemente, pasa esa situación, entonces, yo creo que todo, en general, el trabajo, es positivo, los números, hablan, no tiene nada más que hacer. Sí, no tendría que pasar eso, pero pasa lo que dices tú, y lo dices muy bien, y Monterrey, con esta etapa de Aguirre, encontró una solidez, encontró algo, que le venía haciendo falta, en torneos anteriores, y va por buen camino, me parece que nada más, tiene que mejorar, en algunos jugadores, en el aspecto individual, a qué me refiero, si logra levantar, y buscar a tener al mejor Charlie, así es, ya conjuntado, al buen trabajo, que está haciendo Maxi Mesa, Max Jansen, si vuelve, y con la misma actitud, que terminó, bueno, antes de la jugación, y Funemori, me parece que en esos cuatro, puedes encontrar, cuatro jugadores, que ofensivamente, te marquen una diferencia, con equipos rivales, y defensivamente, la misma solidez, que mostró hasta el momento, me gusta, me gusta lo que ha hecho Aguirre, me gusta lo que ha hecho Monterrey. Sinceramente, a todos, estamos totalmente de acuerdo, los últimos comentarios, Sergio, para terminar, el programa, del cual te agradezco bastante, Sergio, por favor, con gusto. Jorge Reggio dice, recuerdo, un juego, contra Morelia, en 4-4, viniendo de atrás, para empatar, escuchándolo. 4-1, y en 5 minutos, se empataron, con dos goles del taco. Exactamente, exactamente, no, 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 qué partido, muy bien, muy bien recordado, Jorge, qué bueno que nos hiciste ese comentario, Isaac Mena, gracias, pibe, por esa humildad, sencillez, ese fútbol de sobra que tienes, gracias, nos comenta Isaac. José Meléndez Hamed, Sergio, siempre te vamos a valorar, pero en nuestras vitrinas, falta el trofeo que ganaste en CONCACAF, ojalá algún día se exhiba en el BBVA. Ojalá, ojalá, fue un lindo título para nosotros, era recopa de CONCACAF, y le ganamos a Luis Ángel Fir por la final. Es correcto, Sergio, pues bueno, te agradezco, Sergio, muchas gracias por estar con nosotros, sé de antemano que ahorita no estás así 100% disponible, y yo lo entiendo, por eso ahorita vamos a darle fin a esta hermosa entrevista que nos acabas de regalar para Fútbol Fino, y a toda la gente bonita, afición de Rayados, que apoyamos, seguimos, y todavía queremos al Sergio Verdirame, que esté aquí en Monterrey, que no se vaya, que por favor no se vaya, que no nos vamos a ir. Perfecto, y que ojalá te vemos en el banquillo, Sergio, eh. Gracias Héctor por tu palabra, gracias por la entrevista, y un saludo a toda la gente que la pudo ver. Muchas gracias a todos, y a toda la gente que nos estuvo sintonizando, muchas gracias a todos, y los que nos van a ver en retransmisión, muchas gracias a todos, que espero que les haya gustado, esta pequeña entrevista, del cual nos regaló, nuestro querido amigo Sergio Verdirame, el pibe Verdirame, que en este caso, pues bueno, nos dio de su tiempo, del cual sabemos que él está súper ocupadísimo, con varios compromisos, y que aparte de eso, todavía agregado eso, anda un poquito indispuesto, y todavía nos dio de su tiempo, del cual agradecemos de corazón, Sergio, muchas gracias, se te quiere. Gracias, igualmente, saluda a toda la gente de Monterrey. Hasta luego a todos, que tengan un excelente tarde, cambio y fuera, hasta luego.